Una noche más déjame pasar contigo Una noche más para no sentir el frío Una noche más, eso es todo lo que ansío Quiero despertar en tus brazos amor mío Una noche nada más, que no olvidarás jamás Quiero llenarme de ti solo una vez de más Una noche más, no te vayas todavía Déjame soñar, déjame sentirte mía Una noche más, quiero que estés convencida Si tú te vas, quedará abierta una herida Una noche nada más, vamos no lo pienses más Vale la pena intentarlo solo una vez más Y te juro, que te vale usted chiquitita Una noche más, no te vayas todavía Déjame soñar, déjame sentirte mía Una noche más, quiero que estés convencida Que si tú te vas, quedará abierta una herida Una noche nada más, que no olvidarás jamás Quiero llenarme de ti solo una vez más Una noche nada más, vamos no lo pienses más Vale la pena intentarlo solo una vez de más Déjame llenarme de ti solo una vez de más